Hola amigas y amigos de su canal, lo más sonado. Venezuela logra podio por segunda vez en el Mundial Femenino de Fútbol Sala, avalado por la Asociación Mundial de Fútbol de Salón. Nuestro país logró el tercer lugar en este Mundial, luego de vencer a Cataluña 3 goles por cero. Debemos destacar la excelente participación de nuestra selección en este campeonato, ya que la única derrota que sufrió nuestro país fue el día de ayer ante la selección de Colombia, que nos dejó fuera de la final. Sin embargo, Venezuela el día de hoy logró mostrar su verdadera cara. Esa cara futbolística y de excelencia en las técnicas que les brindó esta gran victoria. Felicidades Chamas Vino Tinto por este gran tercer lugar. A continuación, los goles de nuestras guerreras. Consciente mira por dónde, por parte del equipo de Venezuela, toca profundiza, atención, remate al marco, a la portería, autogol. Autogol, autogol de Cataluña. El gol es venezolano. Señoras y señores, el infortunio para Berta Vilamala. El centro de Vegas, Vilamala en propia portería. Cataluña cero, Venezuela uno, autogol de Berta. Marquen el gol para cerrar las líneas de pase, el ángulo de tiro y están desgastándose hasta el doble que las contrarias. Venía el remate al marco, pero qué golazo. Gol de Venezuela. Pero quién más sino ella. Jaismar cabezas arriba al ángulo imposible de Marta Páez. Venezuela dos, ahora sí el gol. El primero fue en propia meta. Ninguno Cataluña no verá el Mundial. Aquí viene el gol. Aguanta, aguanta, sale de la marca exquisito y después el cañonazo por el ángulo superior. Marta Páez mira a Berta y le dice, ¿y qué hago? ¿Y qué hago? Primero cómo se zafa de la marca, elude con categoría y luego no había visual tampoco para Marta Páez. Colombia dos, tres en el partido definitivo. No habían participado en el Mundial anterior, no fueron a Balaguer, pero aquí otra vez en Colombia se montan al podio ante una muy buena presencia de afición venezolana. El partido para que mueva la pelota está para terminar. Sacafuega. Terminó. Tercer lugar para Venezuela, el primer gol en Portugal.